Hola soy Cebollo, del canal de youtube Cebollo. La verdad es que esto es un fail reveal falso. De nuevo, mi amigo chocolate cake me pidió que le hiciera un vídeo especial para celebrar sus 60.000 suscriptores. Para ello vamos a conmemorar los mayores éxitos de chocolate cake. Baila monito, baila. Baila monito, baila mierda, baila. Churú, jajaja, churú, jajaja. Queremos que les haya gustado, suscríbanse. Chao. Que hueá. Que hiciste Cebollo, que hiciste? No sé, guan. No sé. ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Suscríbete al canal!